Esta institución, imágenes que describen todo lo que representa nuestro colegio. Invito con todo respeto y el silencio a observar este trabajo realizado por parte del personal y con mucho cariño a cada uno de ustedes. Así es que ponemos atención a esta pantalla para que ustedes observen este video de imágenes y es descriptivo de nuestro colegio. Gracias. 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 Gracias.